Si habíamos hecho una pregunta, ¿la saben? ¿Quién dirigió el film argentino El Grito Sagrado? La respuesta es Luis César Amadori. Una película del año 1954, por lo menos se estrenó en esa época. La protagonista Fanny Navarro, Carlos Cores, Aida Luz. El film cuenta la historia de Mariquita Sánchez de Thompson, la mujer en cuyo salón se cantó por primera vez el himno nacional argentino. Estamos hablando del grito, de por qué gritamos. Y en este caso, Chucho, bienvenido, una vez más. Muchísimas gracias. Trajo un aparato para medir los decibeles. Exactamente. Bien. Como nos contaba recién en la nota que estábamos viendo, cómo se mide el sonido con decibeles. Y acá tenemos este artefacto, este aparato que mide decibeles. Y te quería primero comentar un par de curiosidades. Yo te quería, pero ¿cuándo sería un grito? ¿Qué, digamos, decibeles normales sería...? En un 80, 90 decibeles estamos hablando de grito. Bien. O sea, esta conversación es en, ¿cuánto? ¿30, 40 decibeles? Esta conversación está... No, callate. Ese grito. Esta conversación está en... Mirá. 68. 68 decibeles, más o menos. O sea, arriba de 80 estamos gritando. Arriba de 80 estamos gritando. Más o menos hablamos a 60 decibeles, cuenta la cosa. Pero estuvimos buscando en redes curiosidades. ¿Y a qué llegamos? Por ejemplo, vos recién hablabas de Zarapova. Sí, el grito ese que pega cuando... Con ese grito molesto, que molesta al contrincante. Ese grito se le midió a Zarapova en 101,2 decibeles. ¡Opa! El más alto que se le midió. Sí. Grita bastante. Grita bastante. Y ahí estuvimos encontrando unos récords. Que, por ejemplo, un humano, el récord es de 129 decibeles. Es alguien dedicado a la enseñanza. Se llama Jill Drake. En el año 2000 se le midió esto como uno de los más fuertes. Y en un grupo... Sabemos que gritó. Y algún alumno que habrá hecho algo mal, seguramente. No lo decía, pero seguramente. Y después tenemos una multitud en 127 decibeles, 2. ¿Qué fue un grupo scout en Finlandia? Yo me imaginaba que era en una cancha. No, no, lo marca como que... Habría que medir un gol en una cancha repleta cuántos decibeles. Pero para ver si pueden vencer estos récords, trajimos este artefacto, este aparato, para ver si los chicos pueden... Les saludo a todos los fanobiólogos contentos. Si pueden superar ese récord. ¿Puede ser? Sí. Arrancá por Antonella. Vamos en orden. Bueno. Saludame forniatra. Permiso. Disculpen que me les cruce. A ver, necesitamos un grito de Antonella. Listo. Muchísimas gracias. Haciendo los 14 decibeles. 114. Un montón. Supero. Ganales, ganales. Vamos a ver a Cris. 118,4. Ahora prepárense, ¿eh? Agarrase, Catalina. Ahora la vamos a tener a Connie, señoras. Ahí está, está preparando. Va. ¡Ah! Esto es récord mundial. ¡Llamá a Guinness! ¡Llamá a Guinness! 128,7. ¡No llegó! ¡No está! ¡129! Era 129. ¿No llegó? Te dije, prepárate que esta grita como no. No, me dejabas una vez más y sabés cómo te lo... No, ahora no tenés vos. ¿Sabés cómo me dicen a mí? No, me dolió ese grito. La gritona. Me dicen. ¿Sabías? No, dejá, Carlos. ¿Qué es la mano? A ver, no. ¿Por qué? Dale, dale, va. ¡Ah! No, mirá. ¿Llegó a 129? ¿Cómo más? No, bueno. ¡Para, para! ¡Porque hizo el agudismo! 129 de película. ¡Record de un hombre! ¡Record mundial! ¿Por qué hizo el agudismo? No, pará. Esto hay que mordarlo. ¿Qué te dije? Claro. Llámela ya. Llámela a Gran Bretaña. Vamos por el récord. Ojo, ¿qué te dije? Esto no. ¿Viste? Impresente. La gritona. Qué agudo metió, ¿no? Porque te digo que nos mató. Qué río. Ojo, ¿eh? Sí. ¡Mirá! ¡Tengo récord! La habilidad que tenías. Y aparte, no, se emocionó. Se emocionó. Se emocionó. Porque es buena en algo. Soy récord, Guine. Sos buena en algo. Qué lindo. Quiero saber si aprendimos algo, chicos. Más allá de que grita muy fuerte, Caro. Pero, ¿las conclusiones cuáles serían? Un espejo plano es una superficie que está pulida. La luz que se refleja en él se proyecta de igual manera. Y eso hace que nosotros nos podamos ver tal cual solos como así también un objeto. Sí, pero ¿qué pasa cuando vemos nuestra imagen en una cuchara? Nos vemos al revés. ¿Por qué? Porque la superficie no es plana. Entonces el rayo que viene de acá en un espejo que rebota al mismo lugar, en una cuchara, al tener esta forma, viene para acá y baja. Por eso en una cuchara nos vemos al revés. También hablamos de gritos. No, es el primer llamado al otro. El bebé cuando nace grita. Es lo primero que hace como una manera de expresar su displacer y tener respuesta de la madre como una manera de decirle te necesito, mamá. Claro, y la emoción a veces nos excede. Por eso tenemos que gritar. Tanto por una emoción como, por ejemplo, un gol, como también por una tensión. Por ejemplo, nos pegamos con algo, nos duele, gritamos para relajar esa tensión que estamos conteniendo en el cuerpo. Y para ganar. Porque vos gritás, pero para ganar. Pero me emocioné también, que es otra parte, otro programa. Yo te digo, es récord, chequealo bien porque superamos a este muñeco. Esto va a haber un escribano seguramente con esto, manejándolo. Sí, sí, claro. Gracias, Juan. Un placer tenerte acá. Hermana, bien, he estado con todos ustedes. Bueno, nos vamos con Twist and Shout de los Beatles. Hasta la próxima, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!